Muy buenas tardes a todos. Soy Nathaniel Green777, y este es mi sexto vídeo lo cuendo. En esta ocasión traigo un conteo con personajes que, estoy seguro muchos de ustedes pensaron debieron entrar en las listas de héroes y heroínas favoritas. Haberlos excluidos se debe a que, técnicamente, no son héroes, sino anti-héroes. Es decir, figuras que, a pesar de atraernos y conducirnos a apoyarles, están conscientes en mayor o menor grado de que son criminales. Y no criminales cualquiera, sino asesinos, lo más bajo en el mundo de los parrias de la sociedad. Verdugos capaces de cegar incluso la vida de mujeres, niños y ancianos. Debo aclarar que no incluía Rurusu de Kouzgis en este conteo porque, a diferencia de los que pasaré a nombrar, aún cuenta con un poco de decencia y principios morales, los cuales lo redimen y colocan en un estatus de héroe renegado, pero no precisamente anti-héroe. Bien, Demus inició a este conteo. La décima casilla pasa a manos de Genrieta, asesina de la Agencia de Bienestar Social, nombre oficial de una organización gubernamental encubierta del gobierno italiano, que lleva a cabo misiones de contrainsurgencia y antiterrorismo, cortesía de Aida Yu, y producida por MediaWorks. Genrieta, como otras asesinas de la organización, es una niña que sufrió daños físicos y psicológicos severos antes de ingresar. Al ser rescatada, se le dio por muerta oficialmente, como una especie de Nikita, y se le implantaron no sólo partes cibernéticas que incrementaron infinitamente su poderío corporal y reflejos, sino también dispositivos para manipular sus recuerdos y capacidad de sentir. Genrieta está bajo el cuidado de Jose, del cual ella se halla infatuada como una especie de hermanita menor, y quien posee un carácter relativamente idealista comparado con los responsables de otras niñas asesinas de la agencia, cuestionando a veces la moralidad de las acciones de la misma. Por medio de este estrecho vínculo, Genrieta es capaz de hacer lo que sea por Jose, y su determinación la impulsa a cometer actos inesperados de heroísmo por salvar o impresionar a su protector. Además, matará sin cuestionar a quien sea, así se trate de un miembro de la República de Padanía, una organización de carácter separatista del norte de Italia, o un niño como ella. Aunque niñas asesinas como Rico, podrían considerarse más de corazón frío, Genrieta representa una figura balanceada de fuerza, destreza y ternura como niña forzada a existir como asesina profesional, y por eso se le ha asignado el papel protagónico de esta serie. Las armas que la caracterizan son la pistola suiza SIG-P239, y mi eterna favorita, la ametralladora belga FNP90. Aunque se trata de una niña en apariencia, Genrieta y sus colegas saben lo que hacen, y no vacilarán a la hora de jalar el gatillo para sus benefactores. Esto elimina cualquier posibilidad de llegar a considerar las víctimas de las circunstancias, manteniendo un estatus de asesinas netas. La siguiente posición lleva el nombre de Alucard, estrella principal de la serie Helsing, traída a nosotros en manga por Hirano Kohota, y en anime por los siempre populares estudios Gonzo. Alucard es, literalmente, un vampiro al servicio de la organización secreta Helsing, con sede en Gran Bretaña, encargada de proteger el reino de fuerzas sobrenaturales malinas. Pero Alucard no es simplemente un vampiro más, sino uno de los más viejos y poderosos, y consecuentemente el arma principal de la organización Helsing. Consciente de su propio poderío, Alucard no nada más pelea contra sus enemigos, sino que también suele humillarlos verbalmente antes de liquidarlos. El estilo victoriano de su vestimenta está caracterizado, entre otras cosas, por botas de cuero, un cravat y sombrero rojos, y anteojos oscuros de aros circulares. Pese a su vestir estrafalario y pericia con las palabras, Alucard también es fuerza bruta y puntería infalible a corta distancia, y cada vez que se le otorga una misión la acepta gustoso, dado su placer por el combate. Aunque técnicamente al servicio de las fuerzas del bien, Alucard se ha alimentado de la sangre de seres humanos, y ello condujo a que en el pasado casi lo asesinaran con una estaca en el corazón. Además, su morbo y mordacidad a la hora del combate, e incluso fuera de este, no hacen de él precisamente un paladín. Pero por otro lado, ¿quién rayos necesita un espantapájaros de esos, cuando se puede tener en su lugar a un pistolero inmortal que siempre saca de quicio a sus rivales con solo abrir la boca? Otros de sus poderes son transformación corporal, telepatía, hipnotismo, agilidad sobrehumana, etc, etc, etc. El octavo puesto se halla en posesión de Vegeta, el mismísimo príncipe de los Saiyajin, raza guerrera alienígena del mundo de Dragon Ball. Vegeta comienza como el villano al que todos quisiéramos ver muerto. Llega con el expreso propósito de subyugar a la Tierra o acabar con ella del todo si se resiste. Como otros de su raza, desprecia a los humanos por considerarlos débiles e inferiores, y su linaje le hace sentirse en libertad de increpar a aliados y enemigos por igual. Vegeta es despiadado por naturaleza, y ha acabado en el pasado con civilizaciones enteras que han osado enfrentársele. Sin embargo, conforme avanza la trama y se nos revela de que hay villanos mucho más poderosos detrás de Vegeta, éste comienza a hacer alianzas improvisadas con sus rivales, aunque muy a su pesar, con tal de sobrevivir. Vegeta no es sabio, pero sí astuto y artero. Su orgullo de guerrero está despojado de nociones como el honor y la caballerosidad, y es tan inmenso que podría cubrir el sol con él. Es competitivo en demasía, y odia más que cualquier otra cosa el tener que reconocer su propia impotencia ante cualquier oponente. Akira Toriyama le da un giro de 180 grados a su personaje al relacionarlo sentimentalmente con Bulma, al punto de darle un hijo, Trunks. Vegeta, no obstante, dista mucho de ser un padre responsable, y Trunks es prácticamente criado por su madre en la Corporación Cápsula. No obstante, Vegeta ama en el fondo a su esposa e hijo, e incluso sacrificó su vida para que Trunks pudiera escapar de Majin Buu. Desafortunadamente, lleva a sus espaldas el peso de incontables vidas cegadas por su mano, y a pesar del altruismo mostrado para salvar a sus seres queridos, al morir Vegeta va a parar inevitablemente al infierno. Pero él puede con ello y mucho más porque, como él mismo dice, es el príncipe de los Saiyajin. El séptimo galardón se lo lleva, a punta de pistola, Rebi, brazo fuerte de la compañía mercenaria Black Lagoon, creación de Hiroi Rei y traída a nosotros en anime por Madhouse. Black Lagoon opera en las aguas del sureste asiático, con base en la ficticia ciudad tailandesa de Roanapur, literalmente bajo el control de varios sindicatos del crimen. Rebi es de nacionalidad norteamericana, pero de ascendencia china, oriunda de Nueva York. Rebi al parecer ha vivido en las calles, y fue fuertemente maltratada por la policía, lo cual la llevó a sentir aversión por la sociedad y los convencionalismos que la caracterizan. Ella no cree en el honor en el combate, y de hecho, lo desprecia. Para Rebi lo más importante es hacer dinero, liquidar a todo aquel que amenace su seguridad, y mantenerse viva para ver otro día. Rebi es agresiva por naturaleza, y jamás resuelve las cosas dialogando, a no ser que se vea forzada a ello. Ella más bien deja que sus armas negocien por ella, y ello le ha dado el sobrenombre de dos manos, ya que puede emplear un revólver en cada una eficientemente a la hora de batirse. Aunque se desconoce su historial como combatiente, Rebi parece ser experta en el uso de toda arma conocida, pues se le ha visto usar con mortal eficacia ametralladoras calibre 50, lanzagranadas, y hasta RPG-7s. Las Beretas M92F que emplea en tiroteos en tierra, sin embargo, son su medio principal de defensa y ataque. Si Rebi no está fumando, apostando, o maldiciendo, entonces está matando. Su cuerpo es sólido y esbelto, pero entra en serio contraste con su barbárica personalidad, la cual únicamente su jefe, Doge, y el japonés del que se haya supuestamente infatuada, o Kajima Rokuro, rock para los amigos, pueden controlarla a base de mucho esfuerzo. Ganarse la vida en una sociedad pacífica es una imposibilidad para Rebi, pero eso sólo la hace más interesante. El último puesto de la primera mitad se lo queda a Lucy, miembro de la especie Diclonius de la serie Elfenlit, creación del mangaka Okamoto Rin, y animada por los estudios ARMS. Inicialmente se maneja la teoría de que Lucy, y otros Diclonius como ella, son el siguiente paso en la evolución humana, pero en realidad se trata de un virus creado por el odio que ella desarrolló hacia otras personas, quienes abusaron de ella por nacer con cuernos. Los genes de Lucy, y consecuentemente sus habilidades, fueron pasados a otros futuros Diclonius por experimentación, o por el contacto no letal de sus brazos artificiales, o vectores, con otras personas. Dicho esto, Lucy es el especimen más poderoso de las Diclonius conocidas, y la única con capacidades reproductivas, siendo las demás estériles. Lucy, al tener conciencia de sus propios poderes, desarrolla un instinto homicida contra los seres humanos comunes y corrientes debido al trato cruel que recibe de ellos, y se lanza en una ola de asesinatos por toda la prefectura de Kanagawa, hasta ser detenida, encerrada, y sometida a numerosas privaciones y torturas. Lucy, por un descuido en la seguridad de su celda, escapa de la isla donde se ha encontrado cautiva por años, y se reencuentra con uno de los dos amigos que tuvo cuando niña, Coota. Sin embargo, ya sean sus perseguidores, o gente común y corriente, Lucy no deja de matar, y de hecho, lo hace en mayores cantidades, y con más sadismo que en su infancia. Lucy está enamorada de Coota, y es el único a quien ella está dispuesta a no lastimar, aunque irónicamente haya matado a su hermanita menor durante un ataque de celos. Aunque inicialmente por instinto de supervivencia, el de Lucy eventualmente degenera en odio, y finalmente insensibilidad total contra el mundo que le rodea. No obstante, Lucy desarrolla una segunda personalidad luego de ser impactada en la sien derecha por la bala de una barret M82. Durante esta, Lucy regresa a un estado semi infantil, incapaz de dañar a nadie, en el que su capacidad comunicacional se reduce al monosílabo en Yu. En el manga, la personalidad en Yu, sin embargo, luego de algún tiempo, se desarrolla lingüísticamente y consigue hablar como una persona normal. Esto, no obstante, no exime el hecho de que Lucy hiciera una especie de pacto con el diablo, al aceptar la propuesta de una tercera personalidad en ella de convertirse en mensajera de la muerte, ya que los humanos nunca la aceptarían. En otras palabras, pese a sus buenas acciones, Lucy originalmente pasó a ser una asesina por su propia voluntad. Muy bien, aquí cierro la primera parte del conteo. Nos vemos en la siguiente. Adiós.